Bienvenidos a Filmorama, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Efecto TV. El día de hoy vamos a platicar de la nueva película de Pixar, Car 2, y además haremos una remembranza del cine Las Américas de la Ciudad de México. Además platicaremos en exclusiva con el director Juan Carlos Rulfo y en nuestra sección de clásicos le llegó el turno a Amar Corp, de Federico Fellini. ¡Comenzamos! Pixar es una de las compañías de animación más importantes en la producción de largometrajes. Ahora nos llega su película número 12, Cars 2. John Lasseter, el propio fundador de la compañía Pixar, se encarga, junto con Brad Lewis, de dirigir esta secuela. Es la segunda de las películas de Pixar que tienen secuelas, además de Toy Story que tiene 2 y 3. Cars, que es exitosísima con los niños, tal vez no tanto con cierto grupo de adultos, tiene finalmente su segunda parte, Roberto. Sí, si uno observa en el caso de Toy Story, creo que los resultados de segunda y terceras partes han sido más afortunados. En el caso de Cars, creo que ni desde la primera parte encontramos una película lo suficientemente solvente. Me parece que en esta segunda tienen que recurrir, obviamente, en términos argumentales, a no solamente un elemento fundamental en la primera, que es la carrera o las carreras que hay en torno a lo que son estos carros de competencia de alta velocidad. Me parece que aquí estamos entonces ante un elemento anecdótico, que es lo que tratan de utilizar al máximo para que la película de alguna manera funcione o sea más atractiva para el público en general, que es el que se trata de un espionaje internacional, donde está de por medio el uso de tal o cual recurso energético. Y por ahí, me parece que es donde podemos encontrar tal vez algunos de los momentos más atractivos visualmente hablando de la película que las carreras, que las competencias deportivas en sí, Carlos. Visualmente me parece que es la película de las más asombrosas que he visto en cuanto a animación. O sea, Pixar está como siempre a la vanguardia en lo que tiene que ver con la forma en la que elabora sus cintas. Y ahora estamos con una película que desde la primera nos presenta un universo de objetos que normalmente son inanimados, que ahora tienen personalidades propias, a tal grado que de repente se nos olvida que no existe la presencia humana. Un amigo mío muy cercano me dice ¿y para qué tienen puertas los coches? ¿Para qué tienen puertas los animales? Bueno, tal vez eso no importa, ¿no? Se mencionan otros seres vivos, sí. Se mencionan los dinosaurios como una fuente de combustible. Se mencionan también las posibles cuestiones energéticas de otro tipo. Pero la película, Roberto, es más un pretexto en esta ocasión para involucrarnos por segunda ocasión en esta temporada veraniega con una trama que nos recuerda mucho a las películas de James Bond. Por una parte lo hizo X-Men, la película que recientemente vimos. Ahora lo hace Cars 2, me parece que más rotundamente, con un personaje que además en la versión inglés tiene la voz de Michael Caine y que es un Aston Martin, el coche insignia del 007. Sí, sin embargo, no deja de ser una película decepcionante. Es una película que puede tener todos esos atractivos que tú dices. Tiene efectivamente estos ingredientes para el público infantil sobre un personaje que es una grúa, en donde encontramos efectivamente esta identificación, yo creo que en el público infantil, que tiene que ver con esa procuración de la amistad y de poder encontrarse a uno mismo. Me parece que hay un tema importante ahí, pero cuando uno observa todas las películas que se han hecho por parte de esta compañía productora de animación impresionante, tan solo en los últimos años, la película de Op, o por qué no pensar en Buscando a Nemo, o por qué no pensar en Wally, me parece que ahí estamos ante otro acontecimiento fílmico, estamos ante propuestas que inclusive en su momento fueron tal vez como de vanguardia. Me parece que aquí estamos ante una animación que si efectivamente cuaja como imagen, el argumento no resulta muy interesante. Vaya, en cierto punto estoy de acuerdo contigo, Roberto, pero es que los estándares son muy altos, si comparamos Cars 2 tan solo con otras películas infantiles, me parece que sigue estando muy por arriba del promedio, y ciertamente uno con Pixar espera más, mucho más, espera conmoverse como en Op, espera también como puede uno sentir la emoción en Ratatouille, pero creo que esta película a la hora de la hora cumple, bueno, los dos en taquilla no pueden discutirse, nunca ha estado en la taquilla, por supuesto, completamente de acuerdo con lo que tiene que ver con la crítica, pero es muy evidente que son películas a las que les va muy, muy bien. Decía el crítico Roger Ebert que a la hora que vio la película se acordó, lo lanzó a su recuerdo cuando era niño, tirado en su cuarto, jugando con sus cochecitos formados. Es como aquel recuerdo de Ratatouille cuando el crítico de comida prueba ese bocado de la sopa y le recuerda a su infancia. Bueno, creo que a cada uno nos puede tocar fibras distintas. Cars 2 de Pixar dirigida por John Lasseter y Brad Davies que está en cartelera. Vámonos a un corte, pero cuando regresemos estará aquí con nosotros el director cinematográfico Juan Carlos Rulfo, especialista en documentales. Cronos, la ópera prima de Guillermo del Toro sobre un tema de vampiros, recibió el premio de la Semana de la Crítica en Canes y dos preseas en el Festival de Sitges. ¡Suscríbete al canal!